El día que me muero, el dedo de mi llanto, pintado rojo y blanco, tomo mi corazón de alegría, de alegría, olé, olé, olá, volvíme toda la vida, etapa la garante de la cabeza, haciendo de control, solo te pido, ríe, que vos hagas campeón, el día que me muera, el dedo de mi llanto, pintado rojo y blanco, tomo mi corazón de alegría, olé, olé, olá, volvíme toda la vida, y me llanto, sólo te pido, ríe, que vos hagas ahorita, olé, olé, olá, volvíme toda la vida,